Este año vamos a estar en la cantina, nosotros vamos a estar con las comidas, o sea, con las cosas típicas nuestras, con los chorizos, las bondiolas, las hamburguesas, vamos a incorporar las empanadas fritas, y las tortas fritas y algunas tortas, y después va a haber como una cafetería, que este año la vamos a compartir, con el hogar del niño, que ellos van a hacer todo lo que sea, digamos, chocolate, café, distintos tés, y un tipo de tortas que ellos hacen. Nosotros vamos a hacer otro tipo de cosas, lo que sí, bueno, siempre vamos a estar con precios módicos, o sea, con las cosas que la gente sea accesible, que vengan a pasar una tarde linda, que compartan, que puedan disfrutar de una buena comida, y a su vez de una gran exposición, que como estamos acostumbrados, los artesanos, es hermoso las cosas que hacen. Sí, seguro. Así que bueno, a partir del... Nosotros vamos a estar a partir del sábado, de los de la tarde, todo el sábado y todo el domingo. Bueno, hay que aprovechar, porque va a haber espectáculos, como siempre, va a estar iglesia, así que, bueno, llevarse el matecito, aprovechar y comprar ahí las cosas ricas que ustedes... Sí, vengan después a comer las tortas fritas, neta, que son las tortas fritas del negro. Ahí está. El papá de Matías es el, digamos, el que hace siempre... El chef. El chef de las tortas fritas y el de las empanadas. Perfecto. Y los otros papás están en cuanto a, digamos, la cocción de las hamburguesas, de las bondiolas, que bueno, que es algo típico del taller también. Bueno, y seguramente también van a tener artículos que ustedes hacen acá en el taller para vender. Exacto, todas las cosas nuevas que estamos haciendo, así que, bueno, vamos a exponer para que la gente vea y pueda vender, o sea, comprar los productos nuestros. Así que, bueno, nosotros los esperamos. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Y otra cosa, y bueno, ya que aprovechamos la situación, nosotros, bueno, este año cumplimos 25 años en el taller, un poquito, pero nuestro gran festejo va a ser el 9 de julio. Bueno, vamos a hacer una gran peña para que la gente pueda disfrutar, divertirse, y a su vez que nos acompañe a festejar nuestro cumpleaños. Así que el 9 de julio lo vamos a hacer en el sindicato de la carne, allá atrás del patio de Cunghi, para que sea el grande. El grande. Así que, bueno, la idea es esa también, de poder festejar con la gente que toda la vida nos ayudó. Vamos a hacer algo popular para que nos acompañen a festejar estos 25 años, los primeros 25. Bueno, ahí ya vamos a estar hablando antes, por supuesto. Bueno, felicitaciones y nos vemos el sábado. Y domingo nos vemos en la plaza, los esperamos, para que vengan a comprar nuestros productos, que van a ser precios módicos, y aparte para que las mujeres no cocinen. Por supuesto. Sábado ni domingo. No, lógico, chao. Chao.